Hoy vamos a hablar de esto que está aquí, de este pequeño recuadro negro que no es otra cosa que la Xiaomi F2. Es una televisión con Fire TV, con el sistema operativo de Amazon, que por primera vez trae Xiaomi, una televisión con este sistema operativo, cuando normalmente solía traer con Google TV. Un pequeño cambio dentro de esta gama media-media baja de televisores de Xiaomi, en la cual no quiere renunciar a nada. Pese a ser un producto económico, cuesta 399 euros. Esta, estoy probando yo, que es la de 43 pulgadas, es 4K, es HDR y de hecho el modelo de 50 pulgadas está de oferta ahora mismo también a 399 euros, aunque tiene un precio de 449 euros, que me sigue pareciendo muy interesante para el tipo de producto que es. Pero vamos a salir de la tele, vamos a ponerle al audio normal, no a través de la tele, y vamos a seguir con el vídeo. Lo primero en este caso es hablar del diseño, y lo cierto es que, bueno, estamos delante de una televisión económica y se nota. Tenemos acabados en plástico, tenemos tres marcos bastante finos, tanto los laterales como el superior. Lo cierto es que tienen como una especie de marco por debajo del panel final de la pantalla, y después el recubrimiento de la parte trasera, que hace que se envuelve como si fuera una bandeja, y después en la zona inferior sí que tenemos un marco un poquito más grande. Ahí tenemos los altavoces, la conexión con las patas, el logo de Xiaomi y también el logo de Fire TV, del sistema operativo. ¿Qué comentar de esto? Está todo acabado en plástico, no tenemos nada que destaque, e incluso las patas están acabados en plástico brillante, negro, se marca mucho, se nota mucho la suciedad. Busca ser económico, está bien fabricado, la tele es estable, no tenemos problemas al moverla, que hay veces que algunas televisiones que tienes que tener un poquito de cuidado, yo la he puesto ahí solo, sin ningún tipo de problema. Es una tele que se ve estable y que se nota que está bien fabricada. De hecho la trasera se ve bastante robusta, es como una pieza entera con diferentes alturas, en general está bien. Es muy finita lateralmente, que también es un pequeño detalle, para aquellos que la vais a poner en un salón, lo podéis ver lateralmente, no ocupa mucho, tiene dos grosores, un espesor en lo que son los bordes, inferior y después en el centro es un poquito más profundo, como suele ser normal, para albergar todas las conexiones, para parte del procesador, todo ese tipo de cosas que necesita una televisión para funcionar. Tenemos conexiones por los dos lados, por este lado tenemos la de corriente y por aquí tenemos los HDMI. Normalmente suele ser al revés, bueno, algunas están para abajo, la de corriente muchas veces está para abajo o están todas para este lado. Un pequeño detalle, simplemente que queríais que supierais. Hablando ya de las conexiones, tenemos cuatro HDMI, creo que está bien, vale, dentro un poco del estándar, tres, cuatro, más o menos la mayor parte de usuarios vamos a estar contentos. Tenemos también la entrada de componente, evidentemente hay la entrada de antena, como no puede ser de otra manera, tarjeta CI, LAN y salida de auriculares de 3,5 milímetros. Además de esto tenemos conectividades inalámbricas, a ver, hoy en día una tele tiene que tener Wi-Fi y en este caso también tenemos Bluetooth 5.2 y el Bluetooth nos vale para controlar este mando. Yo puedo controlar la tele, pues apuntando para allí, pues como veis la tele se está moviendo. Es un mando bastante pequeño, sobre todo estrecho y se parece mucho a los mandos de los Fire TV de Amazon, vale, para que os situéis ahí un poquillo. Tenemos mucha predominancia de lo que es la parte de control multimedia, tanto de la zona de menú como de play, pausa y unos botones, bueno, aquí también está el canal más, volumen más, unos botones pequeñitos para los canales, vale, que es algo que llama bastante la atención en una tele y después abajo, pues tenemos lo típico, cuatro accesos directos muy parecidos a los que tenemos ya en muchas televisiones. Aquí tenemos Prime Video, Netflix, Disney y las aplicaciones. Y como vemos, Xiaomi con Fire TV y arriba, pues tenemos también un micro y un micrófono para que podamos hablarle al mando y utilizar el asistente de voz, que en este caso es Alexa y lo tengo que decir así porque tengo ahí un eco. Vale, entonces en este caso, pues nosotros pulsamos, le hablamos, le hacemos el comando y listo, de una manera muy sencilla podemos tener el asistente. Y aquí viene el siguiente punto, en este caso el siguiente punto es Fire TV, Fire OS, el sistema operativo de Amazon. Yo soy de las personas que recomiendo muchísimo Fire TV antes que un Chromecast, vale, hace bastante tiempo porque te permite controlarlo con un mando, cosa que antes no podíamos hacer, cosa que con un Chromecast no se puede hacer, con un Fire TV sí que lo puedes hacer. Tenemos muchísimas aplicaciones, tenemos muchísimas funciones, es un sistema operativo bastante maduro, vale, es cómodo, tenemos como una zona principal arriba donde tenemos las recomendaciones, después tenemos otra zona donde están las principales aplicaciones, también con los ajustes y las diferentes entradas de componentes, los HDMI, las antenas, los seleccionamos desde ahí. Y después tenemos las recomendaciones, aplicaciones recomendadas, aplicaciones que usamos normalmente y también el contenido que nos recomienda el sistema operativo. Todo muy fácil, todo muy sencillo y todo en realidad bastante cómodo. ¿Cuál es un poco el problema? Sí que es cierto que Fire TV tiene casi todo, pero hay algunas aplicaciones que no tiene. Por ejemplo, no tenemos HBO Max, que es una de las que todos podemos pensar que vale, sí, HBO ha tardado más en llegar, HBO le ha costado más, desde que tiene Max se está integrando. Yo me imagino que esto a corto plazo acabará llegando, pero es como siempre. Antes no teníamos Disney, poco a poco se han ido integrando algunas, veremos. Por lo demás, tenemos todo lo que necesitamos. Las comentadas, evidentemente, Prime Video, Netflix, Disney, tenemos también Filming y después tenemos las principales de las operadoras, Movistar, Orange y Vodafone. Así que bueno, un poco todo lo que podáis necesitar en un sistema operativo bastante ágil. Uno de los problemas que tiene este sistema operativo es justamente eso, que en los Fire TV es muy pesado. Aquí no tenemos esa sensación. Hay dos o tres momentos donde entras en algún sitio donde se para un poco, pero no es ni siempre ni es algo que puedas notar, que a veces le das simplemente al botón para abajo justamente un menú cuando entras a configurar una cosa y tarda un poco en cambiarse. Bueno, pues ya está, no creo que pase nada. O sea, no es algo ni que se pueda casi percibir con la grabación. Es cierto que estamos muy acostumbrados a coger un smartphone, hacer así, que todo sea al momento. Entonces, bueno, por ese lado sí que lo podemos notar un poco más. La experiencia en general bastante buena. Solo hay una cosa que no me gusta de todo este sistema operativo y es la configuración propia del panel. Y una cosa muy positiva y es que podemos configurar el HDMI como nosotros queramos. O sea, si tenemos una consola y queremos configurar el tipo de imagen de una manera, con la consola lo podemos hacer. Si después en el HDMI 2 tenemos un decodificador, lo podemos hacer. En la antena lo podemos hacer. Podemos quitar o añadir algunos ajustes, tema de brillo, contraste, reducción de ruido. Pero ¿cuál es el problema? Que es muy tedioso entrar ahí porque estamos viendo la tele. Vamos a Home para ir a esta pantalla que está detrás. Después vamos a Ajustes. Después vamos a Ajustes de imagen y después vamos a Entrada y escogemos Antena. Cuando en una tele normal suele ser Menú, Imagen y ya está. Aquí tenemos que dar tres o cuatro pasos más para llegar al mismo sitio. Es positivo tener todas estas opciones, pero en el día a día si estás simplemente viendo una cadena y puntualmente hay algo que no te gusta de una emisión en antena, que es muy normal que una película antigua o una película nueva haya ciertas diferencias y tengas que modificar alguna configuración, pues al final la realidad es que te acabas volviendo un poco loco yendo para aquí, yendo para allí y eso es lo que menos me gusta. Ahora sí, hablando ya de la calidad de imagen, tenemos un panel 4K. Yo he probado el modelo de 43 pulgadas. Tenéis más tamaños. Os dejo varios enlaces en la caja de descripción para que le echéis un vistazo. El de 50 yo creo que es un poco el que más se va a buscar y un poco lo que se está vendiendo. A partir de 50 ahora mismo, ya veis, 43 pulgadas hasta se ve pequeño. Es una habitación como bastante pequeña. ¿Qué tenemos? Pues tenemos ese panel 4K, es HDR y tenemos una tasa normal. Tenemos 60 Hz, algo bastante normal a nivel general. Por lo demás, no tengo graves problemas con el panel. El panel sobre todo cuando consumes Prime Video, cuando pones una película en el Blu-ray o cuando estás consumiendo algo de una consola, se ve muy bien. Si el contenido es muy bueno, el panel se ve muy bien. Tenemos 380 nits de brillo máximo. No es mucho, pero en una situación normal no vamos a tener ningún problema. Pensad que un portátil o más o menos un portátil o una tele entre los 300, 350, 400... Los portátiles muy buenos llegan hasta los 500. No los podemos comparar con un móvil. Estáis acostumbrados a escuchar un móvil mil o mil y pico nits. Una tele no es lo mismo. Empezar casi nunca está en el exterior, cosa que por ejemplo un móvil sí. Entonces ahí nos tenemos que manejar en esos factores. Con ese contenido de alta calidad, con ese contenido HDR se ve muy bien. Me gusta bastante y nos tenemos que adaptar un poco a algunas cosas. El tema de ese flujo que hace en óptico para imitar más movimientos, más fotogramas. Los tenemos que configurar. Después por otro lado también tenemos unos pequeños ajustes y unos pequeños detalles dentro de algunas cosas o dentro de algunos apartados donde podemos quitar algunas cosas que por ejemplo yo en televisión, en lo que es la antena, como las emisiones de antena son tan malas, he quitado prácticamente todo, he quitado el añadir movimiento porque quedaba un poco raro, he quitado todas las reducciones de ruido, la reducción de ruido normal y la reducción de ruido MPEG porque te empasta mucho la imagen. Ahí es un poco tema de gustos. Y ahí viene el problema, con las emisiones no muy buenas, al final la interpretación de color o algunas cosas creo que está forzada y tenemos que ajustar un poquito nosotros mismos, pues quitar un poquito de saturación a lo mejor, controlar un poquito el tema del tono, porque en algunos casos se va a los cálidos, las pieles a veces vemos algunas cosas un poco raras, no es grave y es bastante normal en una televisión de este tipo de panel. También una cosa que seguramente a muchos os llame la atención si compráis esta tele y se ven unas pequeñas fugas de luz. Esta tele es un panel LED, no es OLED y en una situación muy oscura y con muy poca luz en la pantalla, en las esquinas vemos como un pequeño elemento que es un poquito más claro. Eso en los paneles LED de televisiones de esta gama de precios es muy normal, simplemente lo quiero comentar, que se sepa que es así, no es nada grave, es algo que es, ya digo, en esta gama de precios es lo que nos solemos encontrar de manera habitual, así que por ese lado tenemos que estar tranquilos. La calidad de imagen creo que es muy buena, no es una televisión excelente en ese sentido, pero su precio tampoco lo indica, pero la relación precio-calidad de imagen creo que es bastante buena. Y después cuando hablamos del sonido, ya antes de acabar tenemos un sonido de 12 vatios, en este caso son dos altavoces, ¿vale? De 12 vatios que funcionan bastante bien. Aquí otra vez lo de siempre, no es lo mejor, las teles de gama baja o de gama media, el sonido es lo que más sufre, las teles finitas el sonido es lo que más sufre y aquí está hacia abajo. Entonces eso cambia mucho si está muy atrás en el mueble, si está muy adelante, yo este lo he puesto lo más adelante posible en el mueble porque antes estaba más atrás y se escuchaba peor. Y también cambia mucho si lo estás viendo una buena señal, por ejemplo un brú-ray o si lo estás viendo en Netflix, es el servicio de streaming que tiene una señal más comprimida. Ahí sí que cambia mucho y sí que darle un poquito más lo agradece. El volumen es bastante alto, la calidad es correcta, tenemos alguna serie de ajustes, aunque siempre digo, el estándar al final es casi lo mejor porque cuando pones tonos de voz pierdes algunas cosas, cuando pones música después la voz en algunas situaciones, en algunas películas no se escucha muy bien, bueno, tendremos que hacer algunos pequeños ajustes ahí. Y ya como conclusiones de esta Xiaomi F2, Fire TV, decir que es una tele que tiene un panel solvente para su precio, tiene un diseño simple pero a mí me gusta, es bastante austero, entiendo que no es una televisión para un salón de diseño donde haya sofás de 3.000 euros o 4.000 euros porque no tendría sentido meter una tele de 399 euros tampoco en ese tipo de salón. Me ha gustado mucho que tenga Fire TV, yo soy defensor, aunque entre Google TV y Fire TV me da exactamente igual, creo que son dos sistemas operativos lo suficientemente maduros y completos y después por otro lado, creo que en general el paquete por lo que ofrece respecto al precio, creo que está muy muy bien conseguido. No es una televisión para cinéfilos que quieran la mejor experiencia del mundo, pero por ejemplo yo que tengo este salón en casa que usamos 2-3 veces por semana, que usamos sobre todo especialmente en verano, creo que una televisión pues esta de 43 pulgadas, que no es una sala especialmente grande, por 399 euros es una compra increíble. O sea, hace poco gastabas 200 y pico euros en una tele muy pequeña, así que creo que Xiaomi aquí tiene una gama media, una gama de entrada, tanto en 43 como en 50 pulgadas, realmente muy muy interesante en esta Xiaomi F2. Este ha sido el vídeo, espero que te haya gustado, no te olvides de darle a like, suscribirte y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.